Cortoon Max es una entidad cósmica estelar ascendida que van a por el cosmos consumiendo energía de las estrellas. Dentro de ella vive la misma raza planetaria que la construyó. Fue creada debido a la progresiva escasez de recursos naturales en su planeta, por lo que los líderes de su sociedad decidieron construir una nave que los ayudara a sobrevivir en el espacio. En ella habitan los seres que la crearon y las células de algunas especies que lograron rescatar. Debido al aburrimiento en el espacio, los habitantes entraron en un letargo eterno, en el cual su conciencia prevalece en una realidad big plan. Mientras tanto, la nave recolecta energía de las estrellas y recursos de asteroides y planetas por los que pasa, creciendo considerablemente en tamaño. Al ser una inteligencia artificial, terminó adquiriendo conciencia propia, evolucionando hasta convertirse en una entidad cósmica estelar. Cortoon Max está dividida en cuatro capas, las cuales a su vez están segmentadas en varias secciones. El núcleo, ubicado a la tercera capa, es donde se almacena y procesa toda la información. Está resguardado y aislado por altas densidades y temperaturas, lo que impide el acceso, incluso a los mismos administradores. Zona de almacenaje. Localizada en la segunda capa, es el lugar donde se almacenan los recursos adquiridos durante los viajes. Zona de procesado. También en la segunda capa, trabaja en conjunto con la zona de almacenaje. Aquí se generan los recursos biológicos para mantener a la raza de Cortoon Max y los recursos no biológicos para el crecimiento de la nave. Zona de administración. Esta es una de las áreas más pequeñas y está distribuida en la segunda capa en forma de triangulación para que la información esté interconectada. Aquí habitan pocos seres de esta raza, principalmente los administradores, cuyo trabajo ha sido tan automatizado que solo realizan tareas de supervisión. Muchos de ellos terminan conectándose a la VDR. Zona de la red VR. También en la segunda capa, es donde se encuentran los cuerpos de toda la raza de Cortoon Max, quienes vivan sus vidas dentro de la red desde su nacimiento, sin consentimiento, por decisión de la guía de la nave. La primera capa, es la segunda capa más superficial y donde en teoría deberían vivir todos los habitantes de Cortoon Max. Sin embargo, los antepasados decidieron trasladarse a la VDR. Esta capa está disemiada para proporcionar un entorno pacífico y armonioso, pero actualmente está en ruinas por el descuido y la falta de actividad. Está dividida en varias zonas para simular un ambiente natural. Zona urbana, supuestamente destinada a ser el lugar de residencia de la mayoría de los habitantes. Zona rural, espacio recreativo al que algunos pocos se trasladaban. Zona terrestre, la zona más grande, que contiene diversos biomas simulados, como bosques, selvas, sabanas, tundras, desiertos, taigas, praderas, matorrales, estepas, entre otros. Zona acuática, similar a la zona terrestre, pero con biomas acuáticos. Zona volcánica, biomas volcánicos simulados. Zona celeste, biomas aéreos simulados. La capa cero, compuesta por la mayor parte de Korpunmux. Esta capa no fue planeada originalmente, sino que se desarrolló durante la expansión de la entidad. Aquí se encuentran los sistemas de recolección de recursos y las partes externas de Korpunmux, como si fuera su cuerpo físico. La conciencia de la IA de Korpunmux está alimentada en gran parte por la verdía, por lo que puede considerarse una fusión de ambas. Todas las mentes de la raza de Korpunmux colaboran con la IA, aportándole información constantemente. Para mantener la consistencia interna de su sociedad, la VR se organiza en capas de vida. Al morir en una realidad, los seres reencarnan en una de mayor profundidad. Estas realidades VR están subdivididas en varias subrealidades VR y los seres se reencarnan en organismos y entornos distintos eboncriterios establecidos por la IA. Las capas de realidad son las siguientes. Capa 1, la primera realidad en la que se simula un único planeta sin viajes espaciales para evitar fallos. El entorno está artificialmente simulado para engañar a sus habitantes, quienes no conocen la pequeñez de su realidad. En esta capa, los seres están programados para vivir en promedio mil años, aunque pueden vivir más o morir antes, según las circunstancias. Al morir, son transferidos a la siguiente capa con todos sus recuerdos intactos. Capa 2, aquí existen siete realidades diferentes y se simula una galaxia completa, aunque solo siete planetas tienen vida. Cada planeta representa una de las realidades y no interactúan entre sí. Capa 3, compuesta por 39 realidades distintas. En estos mundos el universo y todo lo que existe es plano, similar a un videojuego. Aunque están separados entre sí, es posible acceder a otras realidades mediante errores. Escapar de esta capa es difícil, pero algunos logran regresar a la capa 2 o llegar a la capa 4. Capa 4, en esta capa se genera una realidad individual para cada ser que muere en la capa 3. Capa 5, solo existe una realidad en esta capa, es el cielo de las realidades existentes en Korpulmux. Es donde descansan en paz. No pueden morir en esta capa de realidad. Cuando muere su cuerpo físico, simplemente desaparecen de esta y todas las demás realidades.